No es la primera vez que la Comisión Europea propone un cielo único europeo. Tras los fracasos de los últimos años, el Ejecutivo Comunitario, ante el aumento del tráfico aéreo, vuelve con nuevas medidas. El objetivo es reducir la distancia media de vuelo, las emisiones contaminantes y el coste. Esto ha llevado a los controladores aéreos franceses a iniciar una huelga de tres días. Este miércoles se unirán otros 11 países. Si se están movilizando los controladores aéreos es principalmente por el hecho de que la Comisión Europea ha entrado en una lógica de reducir costes. Según fuentes comunitarias, su intención es unificar 27 sistemas diferentes y miran a Estados Unidos, donde gestionan el doble de tráfico aéreo con la mitad de gasto. Ningún Estado miembro cumple con la legislación europea, existente desde 2004. Si dejamos las cosas como están, nos enfrentaremos a una saturación, al caos en nuestro espacio aéreo. En tierra, los aeropuertos estarán tan masificados que habrá dos millones de vuelos incapaces de despegar o aterrizar. En España, AENA se encarga de controlar el espacio aéreo a través de cinco centros de control. Su gestión ha pasado de ser la más cara de la Unión Europea a ocupar un sexto lugar en los últimos tres años.